Buenas noches Buenas noches Buenas tardes A todos nuestros seguidores de Prinza Chalaca TV Nos encontramos en la avenida Contra Almirante Mora Cruce con la calle Sexta En el Callao A escasos metros del Obelisco Es en este lugar Donde la Policía Nacional del Perú De la Dirección de Seguridad del Estado Se encuentra realizando un operativo De control para Determinar y de esta forma De evidenciar medicamentos Que estarían aparentemente Adulterados, vencidos Y fuera de la fecha de consumo Humano En este lugar vienen diversos vecinos De Callao El Asentamiento Humano Puerto Nuevo El Corongo El Chacarita Lideramente acuden a este establecimiento Para comprar diversos medicamentos Y poder restablecerse O poder curarse De algún malestar o dolor Que aquejan En estos momentos Efectivos policiales De Seguridad del Estado Se encuentran en el interior De la botica Desde hace ya Más de una hora Donde han podido Revisar cada una de las cajas Medicamentos Sueros Leches En polvo Champús Productos de limpieza Y más Que se venden en este lugar Que cumplan con todo El registro sanitario Que cumplan con todo Sobre la ley Y que estas fechas Estén en el límite establecido O en el límite permitido Para el consumo De cada una de las personas Y ciudadanos Del Callao Pedimos a todos Nuestros seguidores A que puedan compartir Esta transmisión Nosotros hemos estado Ya desde un inicio En este punto Esperando también A la expectativa De lo que nos puedan dar Mayor información Sobre lo que han podido Encontrar O en este caso Lo que se va a decomisar En esta botica Chalaca Una botica más Que atraviesa Estos operativos De control Recordemos Hace algunos días Será una semana y media De igual forma Estuvieron realizando Un operativo En la parte del frente En la botica De la pista O de la vereda Colindante En la vereda del frente En esa oportunidad Se llegaron a decomisar En promedio Seis cajas Con medicamentos Que se encontraban Adulterados Vencidos Y que también Se vendían Nuestras médicas En este lugar Lo que hasta el momento La policía nacional Del Perú Ha podido Encontrar Hallar Tras una exhaustiva Revisión Sería Lo siguiente Efectivos policiales De seguridad El estado Habrían encontrado Leche En polvo Que se encontraban Vencidos Que se encontraban Fuera de la fecha De consumo Asimismo También Este lugar Tiene un cartel Un letrero Donde Se realizan Y efectúan Diversos análisis De control Análisis de Euclosa Análisis de sangre Pruebas de embarazo Y más Ante ello Policía nacional Del Perú Ha determinado Y ha constatado Que estos exámenes De sangre Y de laboratorio No estaban Autorizados No estaban Autorizados Ni por el ministerio De salud Ni por la dirección Regional De salud Del Callao Asimismo También Pues habrían Encontrado Aparte de la leche En polvo Vencida O fuera De la fecha De consumo Habrían encontrado Suero El suero Que es tan importante Para recuperar Las fuerzas Para una persona Que pierde sangre El suero Que es un Líquido vital Para el organismo También Se encontraban Vencidos Han encontrado Algunas unidades Algunos productos Que estaban Fuera De la fecha De consumo Eso quiere decir Que estaban Vencidos Pese a ello Se seguían Comercializando En esta botica Del Callao Pese A que Ya este producto No debía ser Vendido Aún lo seguían Exhibiendo En las diversas Vitrinas Que tienen En el interior Policía Nacional de Perú Seguría el Estado Asimismo También Ha podido Dar cuenta Que en este Lugar Habían Productos Y han encontrado Productos El cual Se señala En los empaques De prohibida Su venta Productos Que son del Estado Lo que serían Muestras médicas Pero que sin embargo Este establecimiento Este lugar Los estaba Comercializando Los estaba Vendiendo Y de esta forma Generando Un ingreso Para sus bolsillos Algo Que está Totalmente Prohibido Según En la ley Según El Ministerio De Salud Y según También La Dirección Regional De Salud Del Callao En el interior Se encuentran También Dos Trabajadoras De la Direza Asimismo De efectivos Policiales De seguridad Del Estado Consultando Y terminando De verificar Que todos Los productos Que se están Vendiendo Pues Estén Sobre El marco De la ley Estén Permitidas Para su venta Vamos a hacer Un paneo Para que puedan Ubicar ustedes Donde nos Encontramos Actualmente Estamos muy cerca Al obelisco Del Callao Este es el obelisco De igual forma En la parte del frente Hace algunas semanas En otra botica Se realizó De igual forma Un operativo De fiscalización Donde en esa oportunidad Se pudo decomisar Un promedio De seis cajas Con medicamentos Ofensivos Adulterados Muestras médicas Que de igual forma Se vendían Reiteramos En este lugar Asimismo Ya para complementar También la información Hacíamos O dábamos cuenta De un letrero Que se encontraba Exhibido En unas vitrinas Al ingreso Que pues Tampoco Cuenta con la autorización De laboratorio Pese a ello Realizaban Exámenes De sangre No contaban Con la autorización De laboratorio Y pese a ello Realizaban Exámenes Y controles De sangre Asimismo La persona Que se encargaba Y que realizaba Estos exámenes Estos controles No estaba No estaba Capacitada Para realizar Y cumplir Esta función Reiteramos Y nuevamente Mencionamos Lo que ha podido Determinar La Policía Nacional De Perú En esta oportunidad La Dirección Es de Seguridad De Seguridad Del Estado Leche Vencida Suero Vencido Realizaban Exámenes De sangre Y exámenes De laboratorio Que no Estaban Autorizados Asimismo También Productos Que indicaba En su empaque Prohibida Su venta Que son Del Estado Esto quiere decir Que muestras médicas Que se regalaban O sequeaban A este lugar Les estaban Comercializando Y vendiendo Generando De esta forma Un ingreso Para las arcas De la botica De esta forma Para generar El pago Sus trabajadores Asimismo También No contaban Con autorización De laboratorio Hacían exámenes De sangre Y la persona Que realizaba Estos exámenes Estos controles No estaba capacitada Para realizar Dicha actividad Y cumplir Dicha función En el lugar Las cuatro personas Que ustedes Pueden visualizar Son trabajadores Trabajadoras De esta botica Botica del sol Botica perfumería Ellas nos señalaban Hace algunos Minutos atrás Que pues No vendían Absolutamente Nada vencido Que estaban Cumpliendo La ley Que no tenían Nada que temer Que El policía Nacional De Perú Únicamente Estaba realizando Fiscalización Pese a ello Pese a esas palabras Que hemos podido escuchar De los propios Trabajadores Que con toda tranquilidad Pues nos indicaban ello Policía Nacional De Perú En el interior Ha podido encontrar Leche vencida Suero vencido Asimismo Realizaban exámenes De sangre Y de laboratorio No tenían Ante ello La autorización De un laboratorio Para poder realizar Estos exámenes Asimismo La persona Que efectuaba Estos exámenes No estaba Capacitado Para cumplir Y desarrollar Esta función Asimismo También Productos Y muestras Médicas Que se obsequiaban Que se daban Gratuitamente A estos Establecimientos A todas las boticas En sí Y bien claro En su empaque En las cajas Se indica Prohibida su venta Pese a ello Estarían Pues Comercializando Y vendiendo Estos productos Esto De esta forma En cumpliendo La ley Lo que establece El Ministerio De Salud Asimismo La Dirección Regional De Salud Del Callao Ante ello También Seguramente En unos minutos Lo observarán Ustedes Se colocará El cartel De cerrado Y se les impondrá Una multa La cual Deberán pagar En primera instancia En un límite De cinco días Excedidos Estos días La multa Será Mayor Y será Completa De retirar El cartel El afiche Que peguen En la puerta De la dirección También Tendrán Una sanción Ante ello Pedimos Pedimos a todos Nuestros señores Que puedan Compartir Esta transmisión De igual forma De manera anónima Lo pueden realizar A través de nuestra Central telefónica El 970 778 961 Donde ustedes Hayan evidenciado Hayan comprobado Quizás hayan Adquirido Un medicamento Que se encontraba Vencido Nos pueden enviar La información A este número De whatsapp Y de igual forma Policía Nacional Del Perú Iniciará Con un nuevo operativo En las diversas Boticas Del Callao Esto para garantizar La salud De cada uno De los vecinos Chalacos De cada una De las personas Que acuden A los diversos Establecimientos En las diversas Boticas Y farmacias Para poder Curarse De algún malestar De algún dolor Así mismo También De comprar suero Productos De limpieza Caso de cepillos Shampoo Javones Pastillas Jarabes Y más Estamos esperando Que estos medicamentos A los cuales Estamos haciendo mención O estos productos Mejor dicho Estos productos Porque si bien Cierto Es leche Y suero Que están vencidos Que estos productos Sean retirados En algunas cajas Y en algunas bolsas La misma situación Que pasó Con la botica A la farmacia Del frente En aquella oportunidad Hace poco más De una semana Esta botica Esta botica Está en la avenida Contra Almirante Mora Muy cerca Al Obolisco Del Callao Y al costado Del Mercado Libertad Al costado Del Mercado Libertad En el paradero Conocido como Panadería Para que se den Una mejor idea En relación A tiempo Y espacio En efecto Esto está muy cerca Al Obelisco Yo le tenía Más fe Que al Chato Por ahí nos comentan Por lo que hacen Referencia al Chato La botica del frente Que de igual forma Fue fiscalizada Y atravesó Este operativo Hace ya Un poco más De una semana Donde en aquella oportunidad Pues se llevaron Detenidas A dos personas A dirección De seguridad Del estado Y de esta forma Cerrando el local Por un tiempo Indefinido En estos momentos También esta botica A la cual Hacen mención En los comentarios Se encuentra cerrada En caso Similar Seguramente atravesará Esta botica Botica del Sol Botica de perfumería Que de igual forma Es un agente De un banco Muy conocido En este caso El Banco Central De Perú El lugar Cuenta con Dos cámaras De seguridad En el exterior De igual forma En el interior Una más Esto ha causado Mucha sorpresa También En algunos Vecinos Algunos transeúntes Quienes pues Acudían diariamente A este lugar Para comprar Un medicamento Bien para retirar Dinero Ya que es una Botica muy conocida También aquí Cerca del Obelisco Al causar sorpresa En este operativo Pues efectivos policiales Le indicaban A todas las personas Que ingresaban Hace ya Más de una hora Cuando la puerta Estaba abierta Que pues No había atención Policía Nacional De Perú Algunos efectivos policiales Que estaban En el interior Les indicaban A las personas Así como ven Ustedes ahorita Algunas personas Acercándose a la puerta O queriendo ingresar Para comprar Un medicamento O alguno de ellos También retirar dinero Pero pues Les indicaba Que regresen En otra oportunidad Debido a que Estaba realizándose Una fiscalización Estaba realizándose Un operativo A cargo de la Policía Nacional Del Perú Así mismo Los propios trabajadores Que están en la puerta Todavía A quienes efectivos policiales Invitaron a retirarse Únicamente en el interior Se ha quedado El encargado Una persona Que vimos Hace algunos instantes Con una vestimenta Azul claro Un tanto morado Que de igual forma Estuvo abriendo Algunas de las vitrinas Y donde se ha podido Evidenciar Que algunos Sueros Y algunas leches En polvo Se encontraban Vencidos Si fuera la fecha De consumo De las personas Que fiscalicen Todas las farmacias Además Todo muy caro Por ahí nos comentan En efecto Policía Nacional Del Perú Seguridad del Estado Se encuentra realizando Operativos en diversas Boticas y farmacias Del Callao Esta es la segunda Al menos en este año Que realizan En la avenida Contra el Mirante Mora En este lugar Pues hay Dos o tres Boticas Al menos en la avenida Contra el Mirante Mora En la avenida Argentina De igual forma Volteando al Obelisco Hay otras dos más Que seguramente Seguridad del Estado Ya habrá tomado Conocimiento Ya habrá Tomado cuenta Para unos próximos Operativos En sí Esto es un trabajo Articulado Un trabajo Importante Para garantizar Tu salud Vecino Chalacua Que nos vienes Escuchando Con esta oportunidad A nadie Le gustaría Que un medicamento Esté vencido Y que de esta manera Afecte tu salud De un malestar leve Que puedas tener Este malestar Se incremente O sea peor Por ello Que se realizan Estos operativos Pese a la molestia De algunos comerciantes Pese a la molestia De algunos Ambulantes De algunos Transeúntes Quienes acuden A comprar aquí Pese a ello Pues igual La Policía Nacional De Perú Continúa realizando Su trabajo Pese a que pues Esta trabajadora Nos graba Igual Nosotros estamos Cumpliendo nuestro trabajo Y esta es la información Que nos ha podido brindar Nos han podido Brindar y alcanzar En este operativo Que se encuentran Realizando en el interior Leche vencida Suero vencido Realizaban exámenes De sangre Y de laboratorio Que no estaban Autorizados Asimismo También vendían Productos Que estaba prohibido A su venta Y que son Del estado Muestras médicas Que no debían venderse Y pese a ello Pues Se estaban comercializando Y generando Un ingreso Para sus bolsillos Asimismo También no cuentan Con la autorización De laboratorio Y realizaban Exámenes De sangre Tal como Le hemos podido Comprobar Un muletero Que tienen pegado En una de sus vitrinas Exámenes de sangre Exámenes de glucosa De colesterol Pruebas de embarazo Esto se percató Justamente Un efectivo policial Hace ya Más de una hora Y ante ello También exigió Al encargado Y al dueño De esta botica Que sería Pues de nacionalidad Venezolana Que le muestre Los papeles La documentación Correcta Y la autorización Para poder Realizar Estos Exámenes Pero sin embargo Se ha determinado Y se ha comprobado Que no cuentan Con esta autorización De laboratorio Y realizaban Exámenes De sangre Asimismo La persona Que efectuaba Y realizaba Estos exámenes No estaba O no se encontraría Capacitada Para realizar Y cumplir Esta función Estamos esperando Nada más En algunos minutos Que pues Retiren Los medicamentos En este caso Los productos En algunas cajas O bolsas Que hacemos Mención Tanto La leche vencida El suero Los medicamentos Que estaban Prohibidas Su venta Estas muestras Médicas Y más Seguramente También Quedarán Algunas personas Detenidas Eso ya lo Comprobaremos Y lo verán Ustedes También En el Contrascurrir De los minutos Mientras tanto Nosotros Seguimos esperando Ya vamos Incluso antes De salir en vivo Ya vamos En este lugar Ya una hora Estamos por llegar A la hora y media En este lugar Salen En estos momentos Ya han abierto La puerta Asimismo La dirección Regional de salud Y los tres Efectivos policiales Que se encontraran En su interior Tal y como Como le indicábamos Una caja Y dos personas Pues que están Siendo llevadas Seguridad Del estado En este lugar En este lugar En estos momentos Que se encuentran Gracias.